Ese ataque fue más poderoso que el de antes Quieres que esté lejos No es solo su cosa Su juicio, decisiones, movilidad Todas sus habilidades son fuertes ¿Qué te ocurre? No me digas que te quieres rendir ahora ¿Está temblando? Así es como... ¡Maldito sea! En serio, lo siento Debo agradecerte, Midoriya Gracias a ti La cara de mi padre ha estado nublada No pienso usar el caos, Aiden Asqueroso padre No Lo rechazaré por completo ganando sin él Solo un mirado derecho tendrá la victoria Con esos brazos heridos no podrás luchar para nada Esto ya se acabó ¿A dónde estás mirando? Maldito Maldito Incluso con su dedo roto ¿Por qué va tan lejos? Todoroki estás Temblando Los Kosei son habilidades físicas Hay un límite De frío Que soporta tu cuerpo Pero No es algo Que puedas controlar Con el calor de tu izquierda Todos Luchan Luchan dando lo mejor de sí Lo hacen Para ganar y acercarse a sus sueños Ser el número uno ¿Quieres ganar de esa manera? Aún ni siquiera Me has herido lo suficiente Ven y enfréntame con todo lo que tienes Maldito Tres Toma Quieres ganar de tú Car Tú Pero Pero